Desde el primer momento en que te vi Empecé a mandar en tu ser A ordenarte cosas sin saber Que tú ibas a hacer para mí Miren qué riesgo grande el que corrí Sin saber que me puedo dejar Con las manos cansadas de esperar Que viniera a mi brazo a ser feliz Pero me acompañó Y ella en fin se quedó Y en el instante a que nos fuimos Para mirarlo más de frente Que ahora me mira con su fuerte señora Y me promete tantas cosas importantes Que le sobra tanto amor de mi parte Y ella se siente feliz a toda hora Y en el instante a que nos fuimos los dos Para mirarlo más de frente ¡Sí! ¡Sí! ¡Buy! Música Es un orgullo grande para mí Contar con un cariño del ayer Ese que vino al mundo para amar Para entregarme todo y ser feliz Si Dios me ha concedido aquel amor Ese que nunca vino en aquel ayer Ese que nunca dejaré perder Porque si muere me mata el dolor Pero me acompañó la suerte Y ella al fin se quedó conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirarnos más de frente Es que me siento tan dichoso que ya puedo Decir al mundo lo contrario no lo haría Porque mi rostro se refleja la alegría Como cuando se acerca la fiesta de mi pueblo Y ahora me mira con su voz de mi señora Y me promete tantas cosas importantes Porque le sobra tanto amor de mi parte Ella se siente feliz a toda hora Pero me acompañó la suerte Y ella al fin se quedó conmigo Y en el instante aquel Nos fuimos los dos Para mirarnos más Ay, Rihuacha Mi guajira querida De frente Muchas gracias Esa canción es más bonita que la mía A ver, ¿dónde está mi Rihuacha? ¿Dónde está? ¿Dónde están las mujeres? Esa canción que cantó Jorge Balbuena No es más bonita que la mía Esto dice así ¿Qué dice? La Aida La Aida Yo quiero que cante Rihuacha La mujer y los hombres Ustedes, ustedes A ver, conmigo ¿A dónde estaba cariñito mío? Y yo no pensé que iba a ser tan lindo Darte un besito, tenerte en mis brazos Ahora sé que todo es mi motivo Sube quedarme por siempre a tu lado Y la que no me gusta ¿Dónde viene? Que viva Rihuacha y sus mujeres Ay, si estamos lejos Nunca dejes de quererme Recuerda siempre que eres juega de mi vida Ay, la verdad que eres la consentida Un pasacayo, un pasacayo Quería Ay, la verdad que eres la consentida Ay, la verdad que eres la consentida Que viva el amor Que viva la mía Ay, ya me hace tanta falta oír tu voz Que me hace tanta falta oír tu caricia Que cuando hablamos se me va la vida Quería estar a tu lado, mi amor Para querer lo que necesito tiempo Para quererte solo que me quieras Por eso pienso ser tu compañero Por eso pienso ser tu compañero El que comparta contigo la pena No pienso ser tu compañero Que cuando te dijeron Tampoco piensa que sigo siendo el de antes Aquella novia para mí es un mal recuerdo Que si pudiera nunca volvería a acordarme Que no te dijeron a acordarme Y que a los dos no lo tenemos un camino A donde solamente amor puede sembrarse Una semilla que hace crecer el vacilidio Y que en el corazón solo puede guardarse Hay una semilla que hace crecer el mastidilio Y que en el corazón solo puede guardarse Ay, la verdad es que eres la consentida Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón Ella es mi vida, ella es mi amor, mi corazón, mi corazón Mirá el tareón que le voy a dejar, Mampano, ¿será que la supera? Es que a esa consentida hay que decirle la verdad Porque la consentida no es cantarle así A la consentida hay que decirle cosas más bonitas que eso Dale, pa' ver, dale, ¿qué tiene? Ahora viene, ahora vas a ver Dale, pa' ver, pa' ver, dale Dale, 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 dale Mira lo que le dije yo Y yo lo espero, usted verán ¿Qué dice? Yo creo que no me alcanza el corazón para adorarte, mi amor Por lo bueno que tú has sido conmigo Me dedicaste sin temor Toda tu vida, tu valor Ahí está Dios detentido Tierra 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 Con errores y virtudes Gracias por el que te doy Me siento amado, amado de verdad Oiga doctor, ese coro se lo sabe Rigüeche, ¿qué dice? Eres toda Eres todo lo que quiero en este mundo Eres bella, dulce, amable y todo en ti Amor, amable y todo en ti El coro es mío, es mío, conmigo, conmigo Contigo empecé a creer El amor es lavando Todo, 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 todo También logres comprobar Que el amor no es plata ni oro Que eres todo, todo, todo Por eso es que yo te adoro ¡Ay, Fabián Corrales! ¡Mierda! Aquí los ganadores como ustedes Los dueños de nuestra canción Pero yo me lo gano, yo me lo gano ¡Ojo! Va a pasar un alto los días ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vaya, Roberto! César Valbuena y su guitarra para arriba ya ¡Mierda! 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 ¡Vamos! Te veo como la diosa de ese mar Como la rosa del jardín Como la reina de mi encanto Te amo tanto, sé Que como tú no hay otro igual Yo no te puedo comparar Nunca me habían querido tanto Quiero que la luna me acompañe Para escribir Este poema que nació de mí Que con el alma te dedico a ti, Río Ayá Vuelas mariposas Con el viento y se venden feliz Así me siento cuando estás en mí Sencillamente lo me más feliz Eres dueña de mi tiempo y de mi vida Eres todo lo que quiero en este mundo Eres dueña y amable y comprensiva Eres todo lo que quiero en este mundo Yo quiero que Riguacha diga Contigo aprendí a querer ¡Vamos! El amor es lavando Todo, 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 todo También logre comprobar Que el amor no es plata ni oro Eres todo, todo, todo Por eso es que yo Te amo ¿Será que me dio duro? ¿Sí me dio duro o no? ¿Y será que ese es mejor que esta? ¿Qué dice? Ay, a ti se te va a ser difícil Olvidarte de mí Dime, ¿dónde vas a encontrar Otro que te valore? Dime, ¿con quién vas a vivir Lo que te hice sentir? Dime, ¿con quién vas a tener Otros bonitos amores? Hoy me rechazan Porque algo malo hablaron de mí No pegué la oportunidad Para escuchar mis razones ¡Ay, yo me cansé! ¿De qué? De tenerte a mi lado Pero juré ¿De qué? Que no te rogaría Si tú para mí Eres lo más deseado Y eso ¡Vamos! Te quiero todavía Yo siempre di mi brazo por ser Yo siempre te entregué el corazón ¿Por qué me estás pegando el querer? Si sabes que tú eres mi amor Me quiere Y me dice que hoy me odia Que soy lo peor Me quiere Y me dice que hoy me odia Que soy lo peor Oye, Camilo Oye, Camilo El lobo El lobo Y ángila Amor por siempre ¿Sí o no, Cayo? Oye, oye, oye Tocale, carrafa Y no sé si ha valido la pena Tantos años por ti Si sabes lo que yo te quiero Porque dudas de mí O de verdad estás aburrida En toda mi locura Si no quieres hablarme Mejor mándamelo a decir Y no te partes como mía Demostrando amargura Ay, yo te acepté con qué Con todo tu defecto Voy a dejar ¿Qué? Que hagas lo que tú quieras Si no hay perdón Creo que no hay sentimiento Mejor me voy Riguacha, Riguacha, duro, duro Y yo siempre di mi brazo por ser Yo siempre te entregué el corazón Porque me está pegando el querer Si sabes que tú eres mi amor Me quiere Y me dice que hoy me odia Que soy lo peor Me quiere Y me dice que hoy me odia Que soy lo peor Ay, hombre ¡Hola, hombre! Arriba mi Riguacha de mi vida Arriba, arriba Y uno perdiendo su tiempo ¿Sí, mío? ¿Sí, mío? Él dijo, me jodió Él dijo Lo voy a joder con esta Me dijo ¿Sí o no? No, no ¿Y usted cree que yo estoy mucho? Déjale, cánte Y yo vengo ahorita No se me jode ¡Ah, Riguacha! Amo a decirle para mí otra vez Lo que es Y uno perdiendo su tiempo Es que son de ustedes, no son mías Con el alma para ustedes ¿Qué dice? Sí, 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 sí Ay, me contaba un señor lleno de experiencia y sabiduría Fristones de amor No se debe jugar con el sentimiento Y yo jugué Por eso hoy en día me arrepiento Pero cuándo lo siento Pero cuándo lo siento que a veces quisiera volver a nacer ¡Ay, ay, ay! Ese mismo señor Acaso fue al joven Por inespero Le brindaron amor Pero se confundió Y siguió su camino Tengo nada de ser como si una mujer le dio cariño Olvidó aquel ayer y le dimosió su vida Y no Y uno perdiendo su tiempo No vale la pena Abandonar la más buena Que sufre Que es fiel y sincera Y uno perdiendo su tiempo Con otra Que no vale la pena Abandonar la más buena Que sufre Que es fiel y sincera Y uno perdiendo su vida No te cambiaré con nadie Ay, no te dejaré mi vida No te cambiaré con nadie No te dejaré mi vida Oye, chirme La largarcía, chirme Voy camino hacia el mar A tirar mis errores Para salvarme Que quiere evitar Que me vaya a pasar algo parecido Muchas gracias mi viejo Por sus consejos que son salidos Y poder disfrutar Sin volver a engañar Y un buen corazón Que bonito es llegar Y poder encontrar Lo que se ha dejado Lo que un día pudo ser Muy poco para ver Oye, lo más lindo Hablo de una mujer Hablo de una mujer Que fue triste De que está tocando Un putido Esa que abandoné Ya la recuperé Me siento feliz Y uno perdiendo su tiempo Y uno perdiendo su tiempo Como otra Que no vale la pena Abandonar a la más buena No te dejaré mi vida No te cambiaré con nadie Ay, compadre Braulio Y de duro Oye, que hay alambre Ni lo dudes Fíjate, se metió con Diomedes Y él cree que yo no tengo De Diomedes Oye, aquí está ¿Qué dice? Sí, 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 sí Vamos Un, dos, tres, cuatro ¡Vamos! ¡Tengo que defenderme! ¡Tú me joden! ¡Ay, ayúdame! ¡Ay, se me acaba mi vida! Contigo fui egoísta No supe valorar tu amor Sabía que me quería Y no me daba cuenta Que al inventar Por Dios Me dejaste Tú te fuiste ¿Para dónde? Y ahora que falta me haces Y pagado Lo que hice Ya deja de castigarme Que yo puedo reparar Todas las faltas No volvería a separarme De tu lado Yo sí me dije Que todavía me ama Y hoy que regreso No me crees que he cambiado Yo sé que antes Nada en serio me tomaba Para que creas Si quieres nos casamos Yo sé que antes Nada en serio me tomaba Para que creas Si quieres nos casamos ¡Eh! Vuelve mi amor Vuelve Te necesito Vuelve por Dios Vuelve Sin ti no vivo Sin ti no vivo Ay, yo no puedo perder el interno Tengo que tener el infarto Y si mañana dice No puedo Tendré paciencia Sigo esperando Y si mañana Y si mañana dice No puedo Y entre paciencia Sigo esperando Oye, Frank Soleno Vámonos pa' la red Caracol ¡Eh, hombre! ¡Eh! Le gusta tanto Que lo puse a tocar guitarra Imagínate Lo puse a tocar guitarra Yo lo grabó ¿Eh? ¡Eh, Raffi! ¡Sigalía! ¡Sigalía, Roíne! ¡Eh, hombre! ¡Ah, no, de vecino! ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre! ¡Eh, hombre! A ver, conmigo ¡Ay, voy a recuperarte Conmigo Vamos a volver Para, para, para ¡Eh, los de atrás! Que me alcan la mano Los de atrás Los que están ahí atrás A ver, los de atrás Yo quiero oír Los que canten Todo el mundo A ver, conmigo Vamos a repetirle estrofa Los de atrás O los de adelante A ver ¡Ay, voy a recuperarte! Aunque dices odiarme Aunque dices odiarme Es que está de bochichera ¡Ay, yo no puedo perder! ¡Ay, yo no puedo perder el entendo! ¡Ay, yo no puedo perder el entendo! ¡Tengo que tener en mi brazo! Y si mañana dicen no puedo Tendré paciencia sigo esperando Y si mañana dicen no puedo Tendré paciencia sigo esperando Tendré paciencia sigo esperando Él sabe que yo lo quiero mucho Y la gente tiene que entender Que el folclor no está para pelea Al contrario Él como yo estamos para defender El folclor bueno, las canciones bonitas El vallenato bonito Ese, ese que estamos buscando Con eso que se enamoraron ustedes Cuando ustedes dicen una mujer o un hombre Ay esa canción parece que me la hubieran sacado a mí Estamos en pos de recuperar esas canciones Y ustedes verán a qué le paran bola Ojo Porque en este mundo hay de todo No, seguro Hay de todo El vallenato bueno No es que hayan malos artistas Sino lo que hay es mala música y malas canciones Ojo Ojo Que es diferente George Cantate la canción con la que tú te iniciaste Cuando te grabó por primera vez El binomio La canción que inició Mejor dicho A Giancarlo Centeno Con el binomio de oro O sea Tú hiciste grande A Giancarlo Centeno Él lo hizo grande Giancarlo no era nadie Si no le graba la canción a él Cantatela Gracias Fabián Dale hermanito Dale Bueno de verdad Riguacha Cantatela Para que la gente se entere Como que se hace por corro Así dale Como Fabián Corrales Fabián Corrales para mí es Profesor Yo Lo admiro Lo quiero Pero aquí los ganadores son ustedes Que son los dueños de verdad De las canciones nuestras Pero aquí hay una piquería de canciones Compadre Fabián Yo lo puedo querer mucho Pero hoy me lo voy a ganar No creo No puedo querer Esta topa está fea te digo Esta canción La grabó Giancarlo Centeno Como dijo Mi hermanito ¿Qué hizo? Ojo Ojo Giancarlo fue el compositor Fue el compositor Compone bonito Pero él fue el que lo inició Como cantante en la música vallenata Y eso se respeta ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ayer vi pasar Tu cariño Caminando Hacia el mar Como si quisiera volar Y se leía Y se leía Sin parar Como si quisiera Volcar un rumbo Dentito en ti Como si quisiera Como si quisiera Parquearse En el mundo De mí Eres la princesa Que llena mi corazón De amor Eres el angelito Que me ha mandado Dios Y no te vayas Y no te vayas Que mi corazón Te necesita Perderé el color De tu sonrisa Y tus ojos Miel Donde mirarás La tristeza De pronto Se llegará De mi alma Y mi vida Ya no faltará Y todo de mí Que me faltará ¡Ay, la, 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 la ¡Ay, yo, callo! ¡Ay, su mano, llame! ¡Ay, Fabián Borrario! ¡Ermanito, guía! ¡Ay, Fabián Borrario! ¡Ay, hermanito, guía! Y aunque te van de mí Tú tendrás la razón Y no pude evitarlo Yo quise y tú decidiste Dejarme y buscar otro rumbo Mirando mi corazón Se quedarán en ti Las huellas de mi amor La angustia de tenerte Y perderte de poder amarte Y olvidarte porque muy querido Fue tu propia decisión Porque me han dado ya dificultades Sé que me tomó puro camino Sé que no será mi oportunidad De pronto mi grande Pero no sabrán a ti No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de guardar No será lo mismo Yo te veo tan grande Tan incomparable Difícil de guardar Porque no está conmigo Todo, todo Me sabe a nada Porque no te tengo Todo, todo Me sabe a nada Muchas gracias Incomparable Sin parar Sin parar ¿Qué dice? Yo también me la descrito ¿Qué dice? H población Huey 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 Ay hombre Ay hombre Ay hombre Huey 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 Qué rato Amír Amír Now mío Huey 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 Recuerdo el día que dijiste que yo estaba bueno Tú fuiste quien echó la flor, te viste yo primero La cosa tiene su color, azul es nuestro cielo Y así de grande es el amor, ese que por ti siento Aquí está grande de todos los atributos, y por eso me muero por estar contigo Pero bastante mujer ahí en este mundo, para esta roja un poquito de cariño Pero bastante mujer ahí en este mundo, para esta roja un poquito de cariño Mira que después me voy a llenar de orgullo, y por ninguna razón vas a estar conmigo Mira que después me voy a llenar de orgullo, y por ninguna razón vas a estar conmigo Mira que después me voy a pensar, de que sabes que te soy sincero De que sabes que te tengo ganas, y me haces el pelo sin fin Ay, pero es mejor que no tenga nada, a esperar algo que no ha de venir ¡Oye! 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 Ay, no se ha quitado la luna del sol No se ha quitado la luna del sol No se ha secado ese río donde yo en ranchería Todavía tengo la misma ilusión Sigue en mi brazo la mujer que quiero La que el destino la vez me quitó Dale duro, duro, duro Yo soy un hombre a por tu lado Y yo soy un hombre a por tu lado La que el destino la vez me quitó Y no me voy a morir Antes te quiero mi amor Ya me voy a morir Ya me voy a morir Y es una mujer bonita Y es una mujer bonita Que viva Riguacha, los jóvenes son mujeres Que viva Dios, que viva el mundo ¡Viene! ¡Oye, hermano Lía! ¡Viene! ¡Totototó! ¡Viene! 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 Ahí entre mis brazos te quiero tener Entre mis brazos te quiero tener Y yo no sé qué vas a hacer conmigo Yo sé que muchos te quieren también Pero yo soy el dueño de tu cariño Lo que pasó se quedó en el ayer Y lo que sigue es estar contigo Solo porque eres la única mujer Que mi cabera es tan distinto Ay, yo soy un hombre afortunado Carlos García Ella para mí es mi mundo Ay, yo soy un hombre afortunado Me estás queriendo mucho Ese coro lo quiero oír gurumita ¡Duro! Más grande Te quiero, mi amor Posición de general Más grande Te quiero, mi amor Y ya me puse detallita Y a donde la veo la beso Ya me puse detallita Y a donde la veo la beso Tú eres mi mejor boquita Por eso es que estoy contento Por eso es que estoy contento Tú eres mi mejor boquita Por eso es que estoy contento Ya me puse detallita Y a donde la veo la beso Ya me puse detallita Y a donde la veo la beso Oh, 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 oh Oye, la raza Y a donde la veo la beso Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pero no tan detallista como yo Porque yo Doctor Oye y apúrese Que ya la policía Quiera acabar conmigo En nombre de la policía nacional Le voy a regalar a ustedes 10 razones para amarte Para despedirnos Que me grabó Martín Elía Que dice así En nombre de Francisco El hombre Para la música vallenata En nombre de nuestra música vallenata Para la mujer Esta canción Yo siento que volví a nacer Desde el momento que te conocí Que la hija linda Desde que de ti me enamoré Toda mi vida te la entregué Desde ese día Todo me quiere espacio para nadie Yo solo estoy yo Pero mal que tuve suerte Pude conquistarte Sé que el justicio fue para mí Todo lo dudo Porque el otro no hubiese podido Enamorarme De hecho que tu amor Y yo perdure todo el tiempo Cuando acordamos en lo que siento Y cambiará a mí todo momento ¿Qué razones para mí vivir? Para descansar y respetar ¿Qué razones para ser feliz? Disfrutando tu amor Nada más Conocerte 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 Oye, Loro, de parte del Cayo, López y yo Ay, Rihuacan, Dios te bendiga, Guajira, me llevo a ti Desde entonces mi amor es por ti Porque al mirarte logré descubrir Un mundo nuevo Donde soy plena, fin y feliz Y por eso será para mí Mi amor es de todo Todo me queda espacio para nadie Y hoy se la doy Y tu mal que tuve suerte pude conquistarte Sé que todo fue yo para mí Dos malos hubo Porque el otro no hubiese podido enamorarme Desde que te aburre yo te lo dure todo el tiempo Que capaz se borra lo que siento Y sentir todo bien Qué razones para vivir Para ti pensar en el que tal Qué razones para ser feliz Disfrutando tu amor en cada mar ¿Cómo es? Y hay razones para amarte lo juro Por eso será para mí Porque el otro no hubiese podido enamorarme de tu amor en cada mar Y el otro no hubiese podido enamorarme de tu amor en cada mar Y el otro no hubiese podido enamorarme de tu amor en cada mar Y el otro no hubiese podido enamorarme de tu amor en cada mar Y el otro no hubiese podido enamorarme de tu amor en cada mar Y el otro no hubiese podido enamorarme de tu amor en cada mar